¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Qué? ¿Me echabais en falta? ¿Eh? Digo, pero lechero, ¿qué pasa? ¿Se ha ido de vacaciones? Me han baneado de YouTube, aquí de Noticias Ilustradas. ¡Me han baneado! ¡Oh yeah, my friend! Lo que pasa es que no me seguís en Twitter, si lo puse el viernes. Te voy a explicar, pero ¿por qué me han baneado tan? A ver, en las noticias del viernes, la última noticia, puse un vídeo de una pelea entre hooligans. Y bueno, esa tampoco era gran cosa. O sea, en YouTube puedes ver cosas mucho más heavy. Es una pelea así de una cámara de seguridad, así que no sabía casi nada. Pero bueno, YouTube ha considerado que eso era apología de, no sé, de la violencia, yo que sé, cualquier cosa. Y me han metido un strike. Ya sabéis que a los tres te mandan a tomar por culo. Bueno, pues con el strike de regalo me han baneado siete días. O sea que se acaba el baneo hoy viernes. Espero que esté subiendo esto hoy. Y claro, ya en Twitter avisé que estaba baneado, pero que iba a seguir haciendo las noticias. Las he seguido haciendo en Twitch. Pasa que estás empanado. Y las he subido en Facebook. Es que estoy en la parra. Así que nada, tío. Ya sabéis cómo es todo de la censura y tal. O sea, absurdo. O sea, reclamé. En plan, YouTube, estás confundido. ¿Sabes? Todo es un canal de noticias. No se ve nada. Y me dijeron que no. Que te comes el strike y te callas. No sé qué hacer, tío. Está esto bastante jodido, macho. El servidor se está complicando. Seguiremos, seguiré haciendo las noticias como pueda y me dejen. Que te diga, o sea, que todos los días a las 11 y media nos vemos en Twitch. Y si no me han baneado, pues lo seguiré subiendo a YouTube. Y ya está. ¿Qué más contarte? La vida como es. Como sigue así, me pongo a jugar al Forna y al Minecraft, ¿eh? Así que sígueme en Twitter. Por favor, si es que luego pasan cosas y no te enteras. O en Instagram, a toda leche. Y en Twitter, lecherofet. ¡Nos vemos! Bueno, te voy a dejar luego una recopilación de todas las noticias, por si no las has visto. De esto es lo que pasa esta semana. Todos los vídeos, pues te los pongo así, todo condensado. Y así lo ves. Y nos vemos el lunes, espero. ¡Hasta luego, locopixas! ¡Hasta luego, locopixas!